y yo estoy sintiendo una vibra como extraña pero las brujas andan de noche digo de día porque estamos son las 12 de día y la vida y la vida y este loco ten cuidado que yo soy bolsador y a mi me importa yo soy karateka toma uno y este es loco dame otra tú viniste de áfrica pues mira 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 y américa mira tú estos mojitos dame otra ven que te juega otra vez no te mandes no te mandes cuaa espérate toma y que muchacho ven ven que es lo que es no tu sabes que tu eres ven abre la boca eh cuidado tranquilo ven comete hasta la funda oito tu y de donde tu eres de américa yo te dije de donde de américa no me pregunte mucho no pero espérate yo nada mas te cuento y y como tu haces eso no te puedo decir no me pregunte mucho no pues esta bien pasa bueno ahí esta bien esta bien esta bien pasa bueno que Dios te cuide guaa ya ya se le quite toda la papita con mi cosa así de ahora voy a seguir por ahí a quitarle a todo el mundo que se lo voy a quitar una vez y que es eso que es eso ven aca muchacho yo soy el Tarak cerca del mundo el mas mejor del mundo tu eres ninja claro ay dios mio y que tu quieres yo quiero que tu me tires una foto y me suba para facebook para que la gente me conozca para que la gente me conozca como tu quieres hacer una foto tirame una foto mira se me esta también la va a tirar ay dios mio ven 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 ponte mira te la tire ya ay si esta bien esta bien si esta bien yo la voy a subir ahora esta bien yo la voy a subir ahora la voy a subir la voy a subir la voy a subir si la voy a subir o esta bien la pez la subiste ya la voy a subir pero está cargando ya 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 subí ya subí ya ya subí ya eso fue ninja ay dios mío voy a subir la foto facebook ya ay dios mío primera vez que veo un niño karate que es en aquí ay si señor no 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 yo no puedo creerlo no ya lo llevé ya lo que la manguera se metió para allá abajo loco si igual tiene que hacer el esfuerzo que hace lo sí ay qué viejo yo soy karateka ay pues tú eres cara seca yo no soy karateka no me digas así vamos a darnos paire cuetazo conmigo claro espérate una dos y tres espérate yo soy un cara seca y tú eres un karateka ya no te voy pa' allá vamos a seguir ven que me ganaste ven pero vamos a seguir ven no viejo espérate que voy ya me estoy callando yo te estoy diciendo que no me des porque tú sabes que yo sé que yo antes era boiseador oíste no me importa miren el 3333 guay miren el 3333 guay miren el 3333 y cae viejo yo miré y no había nada tú mirate tú mirate ah pues tú tú eres un karateka viejo pero maca qué patada le dije a ese hoy están metiéndose conmigo yo le dije a él que no se metiera conmigo va a tener que practicar ahí más como me dio duro ahí guay guay yo sabía yo sabía que me quedó algo en mi casa yo no pensaba en lo que se me quedó porque no me recuerdo ahora déjame ver y ese karateka también camila es mentira es mentira no sí no 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 . cuidiámelo que tú quieras cuida don cuida mais mas poderoso que yo no 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 tu ando asustado porque ese samurai anda y que no quedando un karate que por ahí vea que me dio ahorita vea no pata que yo caí fue de aquel lado de las hojas a mí me pareció pero yo le di papita tú no tenías nada que darle era un pote lleno de agua vamos a jugar para que se te quite eso yo la cojo un tapé doce si va yo estoy hablando como lo dijo papi 3, 4, 5, 6, 7 y ella y José y me dijeron que haga 100 de estas pero también le damos ayuda y te va la rima llevo 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ay yo soy niña a mí me gustó esa pelota la que tiene 19 40 dame la pelota para no darte ve pelota dame la pelota ve pelota ve pelota y no tengo pelota ya está ya está su casa. Estoy feliz. Soy niña con mi papita de todo. Ay, si hice travesura yo. Y a lo último, dos pelotas, lo que me gusta a mí.